No quiero quererte, porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perder ¿Qué quiere? Abre la puerta, ¿por qué le voy a tirar abajo? ¿Qué pasó? Con ustedes no es ¿Qué le pasa? Gitano Sí, y vine con la policía Ahí está, se está robando los caños de bronce ¿Qué caños? ¿Qué hiciste, infeliz? Un lío, un lío Mira, lo que quiero poner allá en la punta Es un maxillosco con forma de caja ¿Entendés? Entonces me llame bien y me llame bien la atención de mi de la entrada ¿Cómo lo ves? Podés pasar un presupuesto Te llamó también porque te abrigo los caños Sí, abrigo, pero hazme precios, cacho Porque la última vez no me hiciste precios Yo te quiero, somos compañeros, amigos Pero... ¡Cano! Qued tranquilo ¡Cano, y Rolu! Lo mandá al baño, la vas a la carucha ¿Qué Martín hace esto? No entiendo, no entiendo qué le pasa ¿Por qué se pone así? Yo no te entiendo a vos ¿No te das cuenta que ese tipo te está huyando? ¿Otra vez con eso? Sí, otra vez ¿Todos con eso? Sí ¿No pueden creer que Rolu me quiera? A mí no puede ser Sí, claro ¿Qué te metés vos? Que no tenés nada que ver conmigo, ¿no? Está bien, está bien Yo no tengo nada que ver con vos Tenés razón Pero vos me importás Y no quiero verte sufrir, ¿entendés? ¿Quién, a vos? Ché, muy lindo todo Las instalaciones, joya la pista Nada más que los cartes parecen juguetes, ¿no? Así, así Es re cámbil ¡Te voy a matar! ¡No, no, no! ¡Pero qué más se termina! ¡Pero por favor! ¡Hab 45! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Jállate! ¿Qué haces? ¡No, amor...! ¡No, no! ¡Ya se terminó ahora! ¡No, no! Salí, salí, sonri Caminás Caminés No, Corona Caminés 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 Amorita, yo después la saco, no se preocupe. Sácamelo al Kike también, por favor. Me pido, el Kike se lo merece, es el que armó todo este bolón. Iván, ¿está contento, pedazo de un cachifrulo que me...? ¡No! ¡No se me desmaye, por favor! ¡Dele aire! ¡Somple! ¡Cargáme, ayuda! ¡Cargáme! ¡Cargáme! ¡Sácamelo al Kike, lo hay acá dentro de un minuto y medio! Soy una persona influyente, ¿sabés? Tengo contactos. ¡Guardia! 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 Me parece que el último lo manda muy arriba. Buená. Me están pasando bomba, ¿no? Sigan charlando, que no las quiero así, interrumpir. ¿Tenés un pucho? No, ¿sabés que no fumo, doña? Soy deportista. Sí. El deporte de revolver la carterita, ¿sabés vos, no? Eso, graciosa, vos. No te calientes, te está cachando. ¿Sabés qué pasa? No estoy en un día para que me cachen hoy. Contá, ¿qué deporte hacés? Soy voceador. ¿Cómo te llamás? A lo mejor escuché tu nombre. La monita. Le dicen. La monita de la boca. ¿No? Sí. Mi amor. ¿Vamos a comer afuera? ¿Con los chicos? No, mi amor. Sin los chicos. Solos, mi amor. Necesito intimidad. Le voy a decir a Rosa a ver qué es lo que le va a preparar para comer y vamos. Bueno. Bueno, yo me voy a cambiar, dale. ¿Vale? Hola. Hola, Martín. Habla la turca. ¿Se acuerda de mí? Sí. Por supuesto que me acuerdo de vos. ¿Qué pasa? Correte. ¿Por qué? Porque este es mi lugar. Correte. ¿Qué? ¿Te compraste el banco? Sí. ¿Su dueña de toda la celda? Sí. ¿Sí? Debe ser porque te la pasaba acá adentro. Chica vegana de pelear. Hay lugar para todas. No, para todas no hay lugar. ¿Qué te pasa conmigo, loca? Dejente, ¿qué me estás buscando roña? ¿Qué me estás patoteando? ¿Vos te pasa que yo te tengo miedo, vos? ¿Sabés cómo te dejaría toda aboyada? A ver. Tengo la mano prohibida. ¿La mano prohibida? Arrugaste, monita. Arrugada te va a quedar la jeta. Te deja en la nariz como una cordilla o una pierna. ¡Para, para! ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¡Vamos! 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 ¡Nos vamos a volver a ver! ¡Si mucho se la vas a escapar! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Qué necesidad de todos! ¿A dónde me estás llevando? Vas a ir a hablar con el juez por pegar a una mujer. Marita, te lo digo de una sola vez. No me compliques. Dejame hacer un llamado. ¿Y qué esperan? ¡Dejame hacer un llamado! ¡Estoy en mi deuda! ¡Suéltela! La señorita tiene la razón. Está en su derecho de hacer una llamada. No te preocupes, marita. Yo estoy acá. Mi amor, vamos. Ya estoy lista. Me dio fiaca a cambiarme. No, no está Martín. Martín se tuvo que ir de urgencia. ¿Cómo que se fue? ¿Posa que me está haciendo un chiste? No, se fue. Se fue. ¿Pero qué soy yo? Una idiota. Si usted dice. Mira, Rosa. No se desubique conmigo. Tráteme bien. Martín, porque yo no soy Martín que le permite cualquier cosa. A mí me tiene que respetar, ¿entendió? Si usted quiere que la respete, no me grite. Porque yo además no tengo por qué aguantarla. Porque ni siquiera sé si voy a estar aquí a fin de mes. ¿Hola? Sí. Está acá. Un momentito. Para usted. Pregunte, ¿de parte de quién? ¿De parte de quién? Es de parte de una tal señorita Garrahan. ¿Constanza? ¿Mi Garrahan? La misma. ¿Qué haces llamando acá? ¿Se volvió loca? Para nada. Esta llamada es para que veas que puedo llegar a tu novio así de fácil. ¿Qué quiere? Solamente eso por ahora. Recordarte que si yo quiero, tu novio y tus hijos adoptivos se enteran de tu pasado de cleptómana en un instante. Bye, bye, darling. Antes que nada, muchas gracias. De nada. ¿Me quiere decir quién me botonió? ¿Qué hace usted acá? ¿Qué haces vos acá? O sea, no me puede responder con una pregunta, ¿sabe? Yo le quiero clave una cosita. Yo no me afané nada. Estoy acá en defensa personal por una causa justa. Defensa, te pegaron. No, yo pegué. Y también si tiraron a mi... A una amiga al piso tiraron del conventillo. ¿Tu hermano tuvo algo que ver? Y dele con mi hermano. ¿Con tu novio tuvo algo que ver? Ni mi novio ni mi hermano. Muchas gracias. Hasta la próxima. Eh, Monita. A mí me gustaría entender. ¿Qué? Entrás en la comisaría, te pegan. ¿Qué pasa? Bueno, Barzola, voy a explicar para que se quede tranquilo. A mí nadie me toca un pelo porque yo le arranco el cuero cabelludo. Segundo, yo soy una piba decente, ¿sabe? No se fatiga, clave, senso. ¿Tenés hambre? No sé. ¿Usted tiene hambre? No, yo tengo... Porque a mí me pica el bagre, ¿eh? Bueno, te compro un sanguchito y... ¿Qué sándwiches? Venga, que yo conozco un lugar que se va a chupar hasta los dedos y los pies. Venga. Bonita, no, tengo... ¿Tú sabes, doctor? Que no sé lo que me pasa últimamente con los médicos, con los cirujanos. Es como que tengo una atracción especial. ¿Estás casado? A ver, Turca, ¿por qué no te bajás del carro y lo dejás al doctor, viste? Porque al final, doctor, sabe que para allá no se vaya. Pero, pero, che, si no... ¿Cómo sois? ¿Cómo sois? Porque no tenés, no tenés roce con los profesionales. Vos no sabés que los médicos salvan la vida y la tuya está perdida, Turca, ya. ¿Qué cosa, viste? ¿Por qué no estás queriendo insinuar vos? Mira, yo no te estoy insinuando nada porque vos te insinuás solamente. Y no empieces... ¡Empésate vos! ¡Empésate vos! Se fue la cara, ¿no? Ya se fue, concharelo. Se fue la cara y se fue el doctor también. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué, doctor? Tu vieja. Mi vieja... Mi vieja... Mi vieja... Mi vieja... Concharelo no agoté... ¿Por qué me agoté en sí? ¿Por qué no me llevaste a mí? No le pasó nada. Venía a ver. No, 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 no. Mi vieja... No, no, no. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? No, 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 no. Me llena las manos. Ay, Jesús, me favorezca. No me dejás tranquila ni para rezar el Rosario, Quique. Este no será el pescadito crudo que comen ustedes los ricos, pero lo aseguro posta a posta que es la mejor pizza que probó en su vida. Cuidado que yo he comido pizza en muchos lugares. Vamos, pruebe. Bueno. Bueno. Es la mejor pizza que comí en mi... Eh, ¿sabió qué le dije? Y la de cebolla no sabe lo que es el día que después le quedó una baranda. Qué bueno. ¿De qué se está riendo tanto? De vos. ¿Se está riendo de mí? De lo que decís. Hace mucho tiempo que no me reía y me parecí muy graciosa. Me hace gracia lo que decís. ¿A tu novia le gusta la pizza? ¿Qué pasó? Levantá la mano. Levantá la mano. Me parecí con mi peso. No dirán ni me atragante. A mí me parece que te incomodó la pregunta que te hice. ¿Qué pregunta? Si a tu novia le gusta la pizza. ¿Qué? ¿A ti no le gusta la pizza? No, me dijiste que no valía responder con una pregunta. Bueno. Me da ese tipo de preguntas. Así, tan... Tan directo, tan... Vivo, qué sé yo, yo. No le ando preguntando lo de su novia. ¿Qué? ¿Qué me mira así? ¿Qué? ¿Qué? Tenés queso en la boca, acá, en los dientes. Hola, monita, qué alegría. ¿Qué hacés por acá? ¿Qué hice? ¿Todo bien? Bien, ¿hacemos una foto con el campeón? No, 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 no. ¿Para dónde es la...? Para usted, jefe. Para usted, 15 mangos de la copa. No, la dejamos para la próxima. Dale, monita, en homenaje a la mejor pizza del mundo. Pero, le digo que no. Vamos, monita, ponete. A ver, campeón, vamos. A ver, con la pizza, dale. Por las dudas. Ahí está. ¿Vamos? ¿Por qué nadie me dijo que mi mamá está viva? Ay, que vos me vas a matar de un cíncope, quita. Pero, decime una cosa. ¿En cabeza de quién cabe salir a vender los caños del conventillo? Todo lo que hago lo hago por vos, nieve. Sí, porque te quiero y te aporreo, ese. Mamá, no tenés hambre, ¿no? Porque vos cosíate unos motacholes que te salen ricardo. Escuchame una cosa, mamerto. ¿No te das cuenta cómo está tu vieja, que tiene que descansar? Mañana la tiene que llevar al doctor. Yo estoy escapando de la ley. Por lo menos necesito una poneta con pajarito o algo. Bueno, entonces andá buscando la gomera, Poncharelo, ¿viste? Porque acá, escuchá una buena noticia, Teletubi. El gitano levantó la denuncia cuando la vio a tu vieja así tan mal. Ay, gracias a Dios. Tengo la mejor mamá del mundo. Yo te voy a dar a vos. ¿Y la monita? En cana. No. No, ¿por qué no me llevaste a mí? Pero, ¿está tonto? No, 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 no. Ay, estoy que explota, me morfé todo. ¿A usted a mí se le calmó la lombriz? Es impresionante. Igual seguiría comiendo. Es la mejor pizza que probé en mi vida. No, tampoco lo andé comentando por ahí, porque después este antro se pone de moda y se llena de millonario careta. No, otra vez. No te gustan nada los millonarios, ¿a vos? No, a ellos no les gusta la gente como ellos. ¿Quién te dijo eso? Nadie me dijo, no hace falta, loco, como te miran, te fruncen la nariz como... No, 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 no generalizo. ¿Vos? A mí me gustás. ¿Qué pasa? Me gustás, me gusta como sos. Las cosas que decís, ¿cómo me vas a reír? Sí. Por eso te quiero cerca. ¿Vas a volver a la oficina? Sí. Prométemelo. Se lo prometo. ¿Qué, me queda musa? Qué hambre. Alfredo, me estoy yendo. ¿Necesita algo? Andá nomás, yo me quedo un rato, después me voy. ¿Seguro? Mire que, no sé, me da no sé qué dejarlo así. Tengo miedo que haga una barbaridad. Por el momento no pienso matarme. Ay, ni lo diga. ¿No quiere que le haga un masaje aflojante para que...? No, mejor masaje, ¿no? Que ya tuvimos un problema. Y si salimos a tomar algo, se agarra un buen peludo y vomita toda la angustia. Yo te agradezco tus intenciones. Pero necesito estar solo. Está, ya entendí. Cualquier cosa me llama, ¿eh? Voy a tener el celular prendido toda la noche. Hasta mañana. Hasta mañana. Alfredo, ¿le puedo hacer una pregunta? Contésteme con absoluta sinceridad, sí o no. ¿Soy yo la causa de su separación? Si querés saber la verdad, sí. Vos sos la causa de mi separación. ¡Soy yo la causa de su separación! ¡Soy yo la causa de su separación!